a los estudios de la W hoy lunes 4 de junio del 2018 para transmitirles en los siguientes 60 minutos lo mejor de la información. No nos alargamos en el inicio, desde luego doy la más cordial bienvenida a ustedes y a nuestro compañero que ya está precisamente en los estudios de la W, Yamil, y es que tenemos al otro lado de la línea al presidente de la FOA, que es la FOA, la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la SOAI. Lauro Siccha ya está con nosotros al otro lado de la línea para conversar sobre las resoluciones judiciales adoptadas el pasado viernes sobre los temas mineros en Río Blanco y Chaucha. Con esta introducción, muy buenos días, estimado Lauro, gracias por permitirnos conversar con usted esta mañana. Gracias y listo para entrevista, muy amable. Estimado Lauro, nos gustaría conocer sobre la decisión judicial que se dio a conocer el pasado viernes, esta que suspendería de manera, al menos entendemos, provisional los proyectos mineros de Río Blanco y Chaucha. ¿Hasta cuándo se pudiera apelar o ya no se puede apelar? Es decir, quedaría como definitiva. Bueno, esta resolución nosotros pensamos que es fija, definitiva. Indudablemente que van a apelar porque no van a quedarse con los vasos cruzados. Es más, va a ser dura esta lucha que se ha llevado. Ya sabemos que es de largo aliento y que los pueblos, y justamente así lo decidimos en el encuentro del día sábado, de que no vamos a dar un pie atrás para ir activando y defendiendo desde el ámbito legal, jurídico, utilizando todas las herramientas o las normativas que nos da el Estado ecuatoriano, la Constitución, pero apoyado por una fuerte movilización social, por un activismo inclaudicable que desde cada una de las comunidades va naciendo, va surgiendo cada vez más, porque creo que la mayor parte de hermanos ha entendido que si ahora no, defendemos, después será demasiado tarde. Ya escuchamos del gobernador de la provincia de la Azuay indicando que allí está la policía y el ejército porque quieren recuperar la dinamita que ha sido sustraída por los comuneros de Río Blanco y que eso van a hacerlo. Y calumnias que lo están haciendo, acusando de terroristas como que fueran los habitantes de Morieturo peligrosos. Entonces ese tipo de calumnias lo que quieren generar en la opinión pública es que realmente las comunidades actuamos ilegalmente. Lo único que lo hacemos es defender a los territorios, defender con toda la fuerza el agua, algo que es tan justo, que fue tan vulnerado y que creo que el juez Serrano dio nada más que acogió una demanda fundamental como es esto de la consulta previa, libre e informada y con la carencia de tantas falencias como son informes, estudios que nunca se pudieron demostrar y que fueron hechas únicamente por las empresas mineras y trataron de socializar en base de engaños, de mentiras, de cooptaciones. Todo eso se va cayendo cuando la lucha es convincente, que emana desde los propios pueblos, desde las mujeres, desde las diferentes organizaciones, inclusive los colectivos urbanos y quizá también las autoridades de alguna manera se van sumando, aunque sea tarde, viendo quizá la fuerza de las comunidades. Parte de la resolución del pasado viernes en la que el juez determinó la suspensión en el proyecto minero Río Blanco se debe a que los pobladores de esta zona manifestaron que no habían sido socializados en la parte estructural de este proyecto. Sin embargo, hay otros sectores, otras poblaciones que manifiestan que sí estuvieron ahí los representantes de los distintos ministerios que tienen injerencia en este ramo, en esta área, para hablar sobre la iniciativa de generar un proyecto extractivista en esta zona. ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido? Bueno, siempre utilizan la estrategia de socializar a grupos afines, a grupos que reciben ofertas de empleo, a veces entendemos que la población se deja convencer porque les están determinadas regalías chiquitas como donativos para acciones de las comunidades. Y hay personas que posiblemente creen, incluso en el mismo Molleturo hay que ser claro, de que algunos de los que hoy están realmente activados para defender el territorio, en principio estuvieron porque creían de que el proyecto este de Río Blanco les iba a dar empleo, les iba a ayudar en sus beneficios. Nunca se hizo una socialización a todo Molleturo en asambleas grandes donde participen los que están afines y también los críticos a estos procesos. Entonces, de eso no se puede hablar bien en la socialización, más bien son formas de cooptar, de engañar y de hecho también que hay grupos de Molleturo que de alguna manera aún piensan, pero ya van siendo grupos pequeños comparado con toda la reacción de 70 comunidades de Molleturo que están firmes en esta decisión y han dicho que quieren ya que inmediatamente abandone ya la empresa minera, que salgan los militares. En definitiva lo que buscan es una aplicación inmediata de esta resolución del juez Serrano. Señor Lauro, quisiéramos nosotros conocer qué opinión le merece y usted ya ha hecho mención sobre este tema que algunas autoridades locales y desde luego también nacionales han ido sumando a último momento a las voces que ustedes como Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la SOAI han levantado la lucha que precisamente llega a una sentencia, a una resolución judicial el pasado viernes. ¿Esto tendría carácter electorero a su opinión o usted ve como simplemente un mensaje concreto donde se unen estas autoridades a favor del agua? Nosotros hemos conversado de este proceso de resistencia es un proceso de personas, de comunidades que sacrificando su tranquilidad, su vida incluso, incluso algunos ya fallecieron después de tanta lucha. Dieciséis años no es poco tiempo, muchos de nosotros hemos, vamos envejeciendo en este proceso. No hemos podido descansar y dormir en paz porque siempre está latente este peligro que hoy amenaza los territorios y cada día, cada mes, cada acción hemos estado pensando cómo activar, cómo buscar que el pueblo ecuatoriano se sume a esta defensa que nosotros hemos planteado y algunas autoridades en el transcurso del año se han ido, no sé si de corazón sumándose al proceso o entendiendo el caso del mismo prefecto, el señor Paul Carrasco, hace algunos años ha venido manifestándose en favor, a pesar de que en principio creía en el tema de la minería. El alcalde ha hecho un importante pronunciamiento, sin embargo, para nosotros es una sumatoria, pero creo que hay que poner en su dimensión, que es un pronunciamiento válido, pero hasta cierto punto muchos pensamos que es para congraciarse, porque el pueblo de la Azuay, el pueblo de Cuenta, empieza a ver que lo que están haciendo los pueblos de Molleturo, de Quintzacocha, es algo digno defender no solo sus territorios, sino defender el Azuay y la ciudad de Cuenca, para que no entremos en esta amenaza que estamos viviendo. Y por eso es que hay que, y quizá también el cambio que dio el país con un presidente, de alguna manera que conversa más, que recepta más, aunque en la práctica aún no podemos decir que está cumpliendo los pedidos del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, todo eso ha hecho que Autorio, como el alcalde, si hubiese estado el presidente Correa, creo que él no hubiese abierto o no hubiese hecho esas declaraciones o mandar esa carta. Pero bueno, esperemos que, si lo tratan de utilizar políticamente, pues yo creo que los ciudadanos, los electores sabrán analizar quiénes son los luchadores. Y de hoy en adelante vamos a hacer práctica, no solamente que quede una carta, sino aplicar ordenanzas, resoluciones, para convertirlo a todo el macizo de cajas en una zona de protección y donde nunca puedan tener acceso a las empresas mineras y asegurar estos territorios para que sean los dispositivos, más bien las fuentes de agua de la ciudad de Cuenca, de la provincia de la Azuay. Eso les exigimos. Y ahora, claro, ya estamos en etapa electoral. Muchos querrán tomar como bandera de lucha esto y por ahí hay que ver quiénes realmente van a asegurar desde el sector público, desde el Estado, garantizar lo que los ciudadanos, los cuencanos, los azuayos quieren hacer de su provincia. Creo yo que queremos una provincia productiva, indudablemente, pero también que aseguren sus fuentes de agua, su naturaleza, como con eso es una riqueza fundamental que tiene el Azuay y Cuenca, fundamentalmente. Ahora, este fin de semana también el gobernador de la provincia, Javier Enderica, se había manifestado en torno a este tema y había dicho que cuando ya llegue la resolución van a tomar una decisión, pero mientras llega esa resolución se mantiene en el sector de Río Blanco personal de seguridad de la milicia y también de la Policía Nacional. Esto porque, según lo que ha manifestado, es que se ha perdido 1.600 tacos de dinamita y eso de alguna manera pone en riesgo la seguridad de las personas que habitan en esta zona. Él no ha dado nombres, pero sin embargo ha dicho que esta dinamita se ha perdido a raíz de la intervención de varios grupos que estuvieron presentes ahí hace exactamente dos semanas. Para nosotros eso es una calumnia, eso es un invento de que se ha perdido la dinamita. ¿Cómo puede demostrar eso que se ha perdido? Y si estuvieron ahí con la fuerza, con agentes de seguridad, simplemente es una cocina de humo para aún no cumplir esa disposición. Pero le guste o no le guste, va a tener que cumplir un mandato de un juez. Él no puede oponerse o buscar la forma de desviar la atención. Y más parece que él estuviera tan vinculado a la defensa de los proyectos de dinero. Pero si es así, pues entiendo que está cumpliendo su misión, sus compromisos, y ahí se puede ver un gobernador alineado, no al pueblo ecuatoriano, más bien dicho al pueblo de la SOAI, sino alineado a las transnacionales mineras. Estas transnacionales mineras lo primero que hacen es acercarse a las autoridades de poder y para desde ahí hacer compromisos, no sé de qué tipo, y de esta manera poder cumplir utilizando el poder del Estado para que los pueblos reciban este tipo de amenazas. Eso ha sido un grave atentado a los territorios, poner militares, poner fuerza pública, intimidar. Sin embargo, Moletudo resistió y lo dijo en la cara al gobernador que jamás se rendirán, pase lo que pase, vayan a la cárcel, lo que sea, están dispuestos incluso a ofrendar su vida. Así lo han dicho frontalmente, pero el gobernador se mantiene. Pero esperamos que en esta semana efectivamente ya la policía y el ejército salgan de sus territorios. Muchísimas gracias por brindarnos de su tiempo y desde luego conocer las declaraciones y postura que desde la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la SOAI estamos seguros mantendrán. Un gatito último quisiera manifestar que estas las resoluciones del día sábado que se tomaron creo que es algo muy importante que quisiéramos informar. Arrancamos la caminata de las comunidades defensoras del agua en resistencia al extractivismo. el día 30 de julio desde Zamora para llegar el día de agosto en Quito y ahí exigir al gobierno nacional para que el Ecuador sea definido como un país libre de minería, como lo ha hecho Costa Rica, como lo están haciendo otros países. Creo que eso es... y ahí vamos a medir el pulso a ver cómo actúan los ecuatorianos, qué mismo estamos planteando para el Ecuador, que estamos atravesando una difícil situación económica, pero el tema del extractivo minero se va caendo porque en cuanto a reírse económico es mínimo lo que está dejando, pero sí está dejando enorme contaminación a nuestros territorios. Muchísimas gracias por la información y seguro estaremos en contacto en una nueva ocasión. Gracias y buenos días. Estuvimos conversando con el presidente de la FOA, Lauro Siccha. Debemos hacer aquí una muy breve pausa. De regreso en...